El libro de los Hebreos 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 El ayuno es lo que nos da la fuerza A nosotros Para poder seguir hacia adelante En este caminar A veces no es fácil A veces no nos queremos Levantarnos temprano Muchas veces no queremos ayugar Porque nos da hambre Pero la palabra nos invita ¿Verdad? A que ayunemos A que hagamos esa separación Por medio del ayuno Cuando nosotros ayunamos El Espíritu Santo de Dios Se manifiesta en nuestra vida Muchas veces pues presentamos Un ayuno para pedirle al Señor Que nos conteste una petición O hacemos un ayuno Para que el Señor trabaje En nuestra vida O en la vida de nuestros familiares Y verdaderamente Que el ayuno funciona La palabra dice ¿Verdad? Que cuando los discípulos Andaban con Jesucristo Dicen ¿Verdad? Que fueron a poner las manos Sobre los endemoniados Y dicen pues que Como no tenían la autoridad Se vinieron para atrás ¿Verdad? Como nos llevaban a fuerza de cartazos Y Jesús le dijo Que este género no sale Si no es con ayuno Y oración Tenemos que ayunar Verdaderamente Para fortalecernos Para poder crecer espiritualmente ¿Verdad? En lo que es Ser un sacerdote Del Señor El tercer punto es Enfatizar en la oración Tenemos que orar Tenemos que orar Diariamente Constantemente Este Todos los días hermanos Cuando nos acostamos Darle gracias al Señor Orar No solamente orar Este Por peticiones de nosotros O por Para estar pidiendo a Dios Verdaderamente Vamos a orar por el uno Por el otro Vamos a orar por los hermanos Que están enfermos Vamos a orar por el pueblo De Israel Dice No solo para pedir perdón Por los pecados Porque eso es lo primero que hacemos Cuando vamos a orar Nos acudiramos Dios mío Perdona mis pecados Dios mío Yo sé que he pecado Yo sé que he hecho las cosas mal Si eso es bueno Bueno que nos reconsigamos con el Señor Todos los días La palabra dice Que renovemos nuestros pensamientos Diariamente Todos los días Todos los días pecamos Pero este Enfatizamos en la oración Dice Hablar constantemente Con nuestro Señor Por medio de la oración Nos hace recordar Este compromiso De venir Ante su presencia De forma digna Sabemos que nos gusta venir Siempre A pedir perdón O lleno De deseos Carnales En otras palabras El orar De forma frecuente Formenta Cada vez Más El deseo Cuando nosotros oramos Verdaderamente Esos deseos carnales ¿Verdad? Como que Disminuye Disminuye Verdaderamente El deseo De carne Como estamos hablando El martes En la clase Este Los deseos de la carne Siempre están latentes En nuestras vidas Los deseos carnales Siempre van a estar ahí El enemigo se va a encargar De tratar De que nosotros ¿Verdad? Caigamos Y que peguemos Por esa área La carne siempre está con nosotros Las 24 horas del día Y si nosotros No oramos Si nosotros nos sacamos Del tiempo de nosotros Para orar Este Esa Este Verdaderamente El enemigo se va a colar Por esa área Y nos va a hacer Caer en tentación Y si caemos en esa tentación Pues vamos a terminar Pecando Quiere decir Que uno de los puntos Importantes Para poder desarrollar Bien el sacerdocio Y para vivir en una vida Es santidad Es la oración Tenemos que orar Frecuentemente Constantemente En todo tiempo Aleluya Aleluya Vive Cristo También nos dice El Paco Juntos Dice que siempre Perdonar Tenemos presente La frase bíblica Que dice Perdonar nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a nuestros Deudores Además Tengamos presente Lo que también dijo El mismo Jesús Sobre perdonar A tu hermano Que te ofendiera Y abra 70 veces 7 En un solo día Saber perdonar Te garantiza El también Ser perdonado Lo que significa Estar libre de pecado Y eso Te hace santo Tenemos que aprender A perdonar Tenemos que aprender A perdonar Estábamos hablando En marcha Estábamos hablando Sobre el fruto Del Espíritu Y verdaderamente Este Esa clase estuvo Bien interesante Porque cuando hablamos Sobre el fruto Del Espíritu Este Yo le estaba diciendo A los hermanos Que es el fruto Del Espíritu No son los frutos Del Espíritu Si nosotros no tenemos Una de esas cualidades Pero no tenemos El fruto del Espíritu Tenemos que tener Todas esas cualidades Que son nueve Para poder tener Ese fruto Si nos falta una Si nos falta una Como yo le decía Si tenemos amor Y nos falta la desgranza Pues no tenemos El fruto del Espíritu Porque no tenemos Una cualidad Y verdaderamente Este El saber perdonar Es algo maravilloso El saber perdonar Eso nos ayuda A nosotros A que como nosotros Perdonamos También nosotros Podemos recibir perdón Así como Jesucristo Era todo el catálogo ¿Verdad? Le digo Padre perdón A los que no saben Lo que hacen Nosotros también Debemos de tomar Esa acción Y de perdonar Porque eso es algo Que nos santifica Y que nos lleva A la santidad Con Dios Bendito Dios Viva el Cristo Te amamos Señor Aleluya Si quieren apuntar Quieren apuntar En sus Biblias Segunda de Corintios 7.1 Gracias Oh gloria Señor Aleluya Dice así Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos Temos De toda contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionado Perfeccionando La santidad En el temor De Dios La palabra que nos está Mandando A purificarnos A limpiarnos ¿Verdad? Verdaderamente De todo aquello Que sea De la carne Es tiempo Es tiempo de dejar La carnalidad Es tiempo De separarnos Verdaderamente Para Dios Muchas veces Los deseos Carnales Nos quieren ganar Muchas veces Los deseos carnales Nos están llevando A nosotros A separarnos De lo que es Verdaderamente Vivir una vida Con el Señor Nosotros tenemos Que ser conformes Al corazón De Dios Y para ser conformes Al corazón De Dios Tenemos que vivir Una vida En santidad Una vida En separación Una vida Fuera de justicia Fuera de contaminación Fuera del mundo Eso Y por Dios El mundo ya Se supone que Si nosotros Venimos a Cristo Se supone que Ya el mundo Tiene que morir En nuestra vida Se supone que Ya esa carnalidad No puede existir En nosotros Porque Jesucristo Murió por nuestros pecados Y dice que Los pecados De nosotros Fueron echados A profundidades De la mal ¿Verdad? Para olvidarse de ellos Y así que Fuimos limpios Redimidos Por la sangre De Cristo Por la sangre Del Cordero Y si fuimos Redimidos Y limpios Por la sangre Del Cordero Ya estas cosas De la carne Y ya esa Mundanalidad Lo que hacíamos antes Tienen que morir En nosotros Así que tenemos Que morir En la carne Tenemos que morir En la carne Y vivir En el Espíritu Para llevar Una vida Conforme al corazón De Dios En la palabra También tengo Los reciclos Hebreos Capítulo 12 Versículo 14 Dive Cristo Aleluya Seguir Seguir la paz Por todo Y la santidad Sin la cual Nadie Espera al Señor Ese fue el versículo Que le he leído Ahorita Lo tengo aquí Nuevamente Apuntado Tenemos que estar En manos Unos por los otros Si algún hermano Nos ofende O algún hermano Nos falla Este vez de nosotros Como cristianos Darle la mano Decirle hermano Te perdono Hermano Te amo En Cristo Jesús Tú eres mi hermano Ese es el acto Que tenemos que hacer Nosotros Como verdadero cristiano Primeramente creerle a Dios ¿Verdad? Y segundo Y segundo Y segundo Nosotros Nosotros Todos los días No nos levantamos Igual Muchas veces Pues pasó algo Durante el día O en el trabajo Y muchas veces Pues una persona Se puede levantar Con un poco De mal humor Y a lo mejor Tú le dices algo En el momento O le preguntas algo Y te pueden contestar De una forma Sin querer Que a lo mejor Pues nos cae mal O nos hiere los sentimientos Pero el deber de nosotros Es pedirle perdón Y decirle Hermano Perdóname Porque Pues verdaderamente Somos una familia Y en Cristo Yo te quiero Yo te amo Y te respeto Y ese es lo que Tenemos que tomar Todos como cristianos Muchas veces Nuestro egoísmo Nuestro ego No nos deja O no nos permite Llegar a donde Nuestro hermano Y pedirle perdón Muchas veces Pues nuestro orgullo De que yo soy Más hombre que tú O el orgullo De que yo no me voy A prebajar A esa persona Y muchas veces Pues no queremos Ir y decir Hermano Perdón Hermano Perdóname Y verdaderamente Tenemos que perdonar Para poder llegar ¿Verdad? Al nivel que Dios Quiere que nosotros Lleguemos Porque nosotros No podemos quedarnos Siempre en el mismo nivel El Señor nos quiere Llevar de nivel a nivel Pero tenemos nosotros Que vivir esa vida En santidad Creerle a Dios Para que Dios Empiece a trabajar Con nuestras vidas Y nos queda Al nivel que quiere Llevar Porque Dios Y vive Cristo Aleluya El quinto punto es Hacer siempre Los objetos Muchas veces Sabemos que es Los objetos Y no lo hacemos Hacemos lo contrario ¿Verdad? Este punto es fundamental No importa las razones O momentos difíciles Ni los sacrificios Que tengamos que hacer El hacer siempre Lo correcto Te garantiza No cometer falta Ante los ojos de Dios No sé hasta que punto Te pueda ilustrar Sobre este tema Pero este Verdaderamente Como Gracias a Dios Como nos dice el Señor Este Hacer siempre Los objetos Cuando yo estaba Escribiendo Cuando este Yo estaba buscando Información Sobre lo que era Este La santidad Al Señor Este Me aparecieron Este Muchas cosas Pero verdaderamente Yo decía Bueno Señor Yo quiero que tú me des Lo que tú quieras Que yo hable Lo que tú quieras Que yo pueda decirle Al pueblo Para que el pueblo Pueda entenderlo Y para que no Este puedan Para que no tengan Confusión Para que entiendan Porque muchas veces Traemos cosas Que no vienen al caso Y lo que creamos Es una confusión En el hermano O el hermano O el pueblo Creemos una confusión Y verdaderamente Ni nosotros después Podemos saber Explicarle Lo que dijimos Dice que tenemos Que hacer siempre Los objetos Muchas veces Este Queremos hacer Este Alguna cosa Y sabemos Que si lo hacemos De esa forma Lo estamos haciendo mal Sabemos que si lo Hacemos así Estamos pecando Pero lo hacemos Como quieras Hacemos lo En su objeto En vez de hacer Los objetos Y agradarle a Dios Hacemos los objetos Porque lo hacemos Conforme a nuestros Caprichos Lo hacemos Conforme a nosotros Quieramos Nos olvidamos De que nosotros Tenemos que pedirle Permiso a Dios Para todos Nos olvidamos De que nosotros Tenemos que contar Con Dios Para todos Nos olvidamos Que se supone Que Dios Sea el centro De nuestras vidas Que nosotros No hagamos nada Sin el Señor Muchas veces Tomamos decisiones Sin contar Con Dios Muchas veces Nos ofrecen Un trabajo Fuera del Estado Entonces como Nos ofrecieron Más dinero Tomamos la decisión Nosotros mismos De irnos Sin preguntarle a Dios Sin esperar Dirección de Dios Y nos vamos Como estaba hablando Los otros días Con mi pastor Y nos vamos Tenemos que Se virar para atrás Y se viramos para atrás Y sin nada A empezar de nuevo Porque tomamos Una decisión Sin contar con Dios Sabiendo que no era Cogesto Lo hicimos Hicimos los cogetos Y se viramos para atrás Donde estaba A empezar de nuevo Y en cero Si hacemos las cosas Cogestamente No tenemos que pasar Por este proceso Si hacemos los cogetos No tenemos que pasar Por todas esas cosas Vive Cristo Aleluya Primera de Pedro 1.15 Te amamos Mi Dios Aleluya Gracias Primera de Pedro 1.15 Si no Como aquel que os llamó Es santo Sé también vosotros santos En toda vuestra manera De vivir Porque el crudo está Sé santo Porque yo Soy santo La palabra dice Que tenemos que ser Igual de Dios ¿Verdad? Si Él es santo Nosotros tenemos que ser Santo también Porque cuando nosotros Damos el paso Cuando nosotros venimos A Cristo Jesús ¿Verdad? Pasamos a ser Una nueva criatura Y tenemos que ser Pertaderamente Como Dios ¿Verdad? Tenemos que caminar Como Jesús caminó Tenemos que caminar En esa santidad Tenemos que caminar En esa separación Con el Señor Para poder obtener La victoria Muchas veces Nos aferramos A nuestra familia Muchas veces Nos aferramos Al trabajo Muchas veces Nos aferramos A muchas cosas Que no son de bendición Para nuestra vida Que no son Este Este De beneficio Para nuestra vida Espiritual Y nos separamos De esa santidad Nos separamos De ese caminar Con Dios Tenemos que entender Verdaderamente Que en este caminar Como dice Como dice nuestro pastor ¿Verdad? Tenemos que sacrificar Tiempo Tenemos que sacrificar Dinero Muchas veces Tenemos que sacrificar La familia También Porque verdaderamente Este caminar Dios es el primero Dios tiene que ser El centro de nuestra vida Está bien que Dios Nos da una familia Este Está bien que Muchas veces Pues dinero Nosotros Pues no lo ganamos Con el suyo de nuestra frente En nuestro trabajo Pero tenemos que hacer Esos sacrificios Tenemos que A veces tenemos que viajar Y los mercados Nos invitan a predicar Tenemos que echar gasolina Tenemos que cantar Por el pavado Si llegamos tarde Tenemos que alquilar Los moteles Y quedarnos por allá Pero esos sacrificios Que se hacen Porque tenemos que predicar Y llevar este evangelio Y tenemos que ser obedientes Obedientes a Dios Muchas veces Tenemos que sacrificar Nuestra familia Muchas veces Tenemos que viajar No podemos Si tenemos cinco muchachos Y nuestra esposa No podemos sacar pasaje Para todo el mundo Muchas veces Pues tenemos que sacrificar A nuestra familia Que ellos se queden acá Y nosotros Hacemos el trabajo Del Señor Y muchas veces Pues nos afectamos A nuestra familia Nos afectamos Al trabajo Al dinero Y no queremos Hacer lo que el Señor Nos está mandando Y ahí estamos Siendo desobedientes Ahí no estamos Entrando en la obediencia Que nos sigue Que nos dice la palabra Entonces Si en esa simplicidad No podemos entrar Y no podemos hacerla ¿Cómo vamos a poder Vivir una vida En santidad Para agradar a Dios? Segunda de Timoteo 1.9 Quien nos salvó Y llamó Y nos llamó Con llamamiento Santo No conforme Nuestra obra Sino según El propósito Suyo Y la gracia Que nos fue dada En Cristo Jesús Antes de los tiempos De los siglos Dice la palabra Dice la palabra Que el Señor Nos llamó Con llamamiento Santo Madre de Dios ¿Verdad? Dios es bueno ¿Verdad? Aún nosotros Siendo pecadores Aún nosotros Este Dejándonos Atrago Cuidándonos de Él nos llama Con llamamiento Santo ¿Verdad? Nos llamó Desde hace tiempo ¿Verdad? Y nos escogió Y verdaderamente Nosotros tenemos Que ver Que nosotros Somos especiales Para Dios Nosotros somos Este La obra Perfecta Dios nos creó ¿Verdad? Con sus manos Y verdaderamente Dios siente un amor Inmenso Por cada uno De nosotros Y verdaderamente Yo no entiendo Como muchas veces Nosotros Dejamos a Dios Y no se nos hace Tan fácil Volver al mundo No se nos hace Tan fácil Volver A donde estábamos Antes ¿Verdad? Y verdaderamente Este Dios es bueno Dios es bueno Dios nos saca A nosotros Desde los cenagosos Y nos trae Nuestra escala Nos limpia Nos da forma Este Como una vacina En las manos Del amparero Nos lleva a un nivel Que Él sabe Que nosotros Podemos llegar ahí Y muchas veces Nos olvidamos Y nos apartamos Y le damos ahí Y Dios por eso Este Dios se El Espíritu Se contrista Estamos siendo Muchas veces Desobedientes Dios quiere Dios quiere que nosotros Vivamos una vida Obediencia Santidad En Él Amén El sexto punto Es Tener amor En el amor Hay un gran misterio Verdaderamente Hay un gran misterio En el amor El amor Este Muchas veces Se nos hace Muy difícil Para nosotros Se nos hace Muy difícil Para nosotros Porque no es lo mismo Darle amor A nuestra esposa Darle amor A nuestros hijos O a nuestro hermano Carnal Que verdaderamente Darle amor A un hermano De la iglesia Eso nos hace Muy difícil Muchas veces Nos entendemos Ese misterio ¿Verdad? Que Dios nos enseña A nosotros Que nos enseñan En primera vez Corintios 13 Verdaderamente Tenemos que Tener amor Tenemos que Tener compasión Por las almas Tenemos que Tener compasión Por el adicto Tenemos que Tener amor Por el confinado Tenemos que Tener amor Por todo el mundo Por todo el mundo Dios nos enseña Amar a nosotros Tenemos que amar Con el amor De Dios Con ese amor Ágrave Tenemos que Amar verdaderamente A nuestro prójimo Tenemos que Querer y amar A todo el mundo Aleluya Entonces El punto Es el número 6 Tener amor Es uno de los puntos Que nos lleva A vivir Una vida En santidad En el Señor Tenemos que Tener Mucho amor Para todas Las personas Aleluya Filipense Capitulo 2 Amas 20 Amos y amamos Señor y amamos Señor vamos a leer el versículo versículo aquí allá pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual ser igual a Dios como cosa a que afectarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios por lo cual Dios también le saltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se dobren todas las rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda la lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre amén aquí nos dice la palabra y nos enseña que Jesucristo aún siendo Hijo de Dios aún siendo Dios dice que Él se despojó que Él dejó todo que Él no se aferró de que era Dios para venir a morir por ti y por mí Él no se aferró de eso sí Él sabía que era Dios pero Él vino aquí a morir por nuestros pecados Él dejó todo toda su gloria Él dejó su reino y Él dijo no yo voy a morir por los pecadores y nos está enseñando aquí nosotros que no podemos creernos más que nadie sino que tenemos que humillarnos como Jesús se humilló tenemos que aguantar todo lo que venga las humillaciones los golpes los tantazos tenemos que aguantar todo ser humilde ser sencillo porque verdaderamente si Jesús siendo Dios no se aferró a su gloria si Jesús siendo Dios dice que vino y se convirtió en siervo vino a servir y se humilló a tal nivel que murió y en muerte le cruz por nosotros pues nosotros tenemos que ser semejantes a Él tenemos que hacer lo mismo que Él hizo ser humilde ser manso ser sencillo y eso es una de las cualidades que nos llevan a vivir esa vida en santidad porque yo creo que si no somos humildes si no venimos a ser servidores si no venimos este este a humillarnos verdaderamente este no podemos vivir una vida en santidad tenemos que ser santos vive Cristo aleluya Efesios 5-3 vive Cristo ahora Efesios 5-5 vamos a ver este versículo del 1 al 3 ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios olor fragante pero fornicación y toda este inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos se supone que nosotros como cristianos para vivir una vida en santidad se supone que nosotros en esos temas no vengan en nuestro hablar a salir de nuestra boca o a escucharlo muchas veces en nuestro trabajo lo pongo por ejemplo porque casi siempre en el trabajo pues todo el mundo en el trabajo no es cristiano todo el mundo en el trabajo no le sirve a Dios y muchas veces nosotros a la hora del noche llegamos y está el truquito y está pues ahí haciendo chistes colorados están hablando cosas que no tienen que hacer están hablando de lo que hizo con fulano o de lo que hicieron con fulano y son temas que verdaderamente nosotros como cristianos no podemos darle luz de estar escuchándolos ni fiéndolos ni haciendo gracias con ellos porque son temas que se supone que no salgan de un cristiano tenemos que tener mucho cuidado con eso para vivir en una vida en santidad nosotros tenemos que apartarnos de esos pegajitos de esos chistes colorados de estar fiel muchas veces no que yo no me siento con ellos allá yo no me siento en otra mesa pero cuando hacen el chiste colorado allá uno es el primero que te sigue y tú eres cristiano tú no puedes hacer eso porque a lo mejor tú dices no eso no es malo pero ellos te están viendo aquí ellos saben que tú eres cristiano ellos saben que tú le sirves a Dios y cuando te ven siguiendo de lo que ellos están diciendo o escuchando lo que ellos están hablando lo primero que te va a decir es que tú eres cristiano porque el diablo siempre está pendiente lo que uno hace para señalarlo siempre siempre está pendiente lo que uno hace para señalarlo muchas veces pasamos por un coraje de trabajo o el enemigo usa a alguien para pasarnos por una prueba de momento y muchas veces pues fallamos ¿verdad? le faltamos aspectos a esa persona o se nos sale un mago una cebolla se supone que eso existe en nosotros se supone que nosotros somos lavados con la sangre de Cristo se supone que nosotros tenemos que vivir una vida en santidad Dios nosotros tenemos que vivir en una separación con Dios y se supone que eso no existe en nuestro vivir ni en nuestro diario vivir eso se supone que eso muera en nosotros y verdaderamente pues el enemigo después que que te lleva a la tentación tú caíste o le faltaste a este efecto a la persona después el enemigo se te siente en el hombre empieza a caer y te dice Dios pero tú no eres cristiano pegaste mira lo que te dijiste a ese compañero que hubiera trabajado ay mañana vas a predicar yo tú no me traspones en la escala a predicar mira lo que te hiciste entiende el enemigo te usa el enemigo trata de engañar y cuando tú caes después viene empieza a señalarse y te dice de ti así que esos relajitos no pueden existir en nosotros esos gatitos de estar hablando o curando del hermano o estar cochichando del hermano cuando te vengan a decir algo del hermano tú dices no esperate un momentito a mi no me interesa eso cuando te vengan a hablar del pastor no no si quieres hablar del pastor ves que habla como en la oficina pero no podemos estar dándole cabida a todas esas cosas que vienen a traerte el hermano estamos callando un pecado son temas que se supone que no existan en nosotros y de Cristo aleluya te damos la gloria Señor romano capítulo 12 romano capítulo 12 versículo 1 así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis con este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta vive Dios aleluya tenemos que presentar nuestro cuerpo verdad como sacrificio vivo y santo agradable a Dios como sabemos nosotros somos el templo de Dios aleluya y si somos el templo de Dios Dios es santo y si Dios es santo pues nosotros tenemos que ser santo también tenemos que vivir en esa santidad no podemos decir que somos parte del cuerpo de Cristo o que somos templo del Señor cuando verdaderamente no estamos viviendo una vida en santidad cuando verdaderamente no tenemos una separación con Dios dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo el sacrificio santo el sacrificio santo para el tiempo de antes verdad había que esperar un año si tu pecabas verdad que fuera el sacerdote y hacer ese sacrificio para que Dios perdonara tus pecados ya no tenemos que hacer eso ahora podemos venir al altar y decirte Dios mío perdóname porque es pecado tenemos que vivir en esa santidad si cometiste un pecado que conoces que es pecado te viene al altar y le digo Dios mío es pecado porque a ti perdóname lo siento lo hice mal pero tenemos que vivir en esa santidad si nos quedamos con ese pecado en nuestro corazón o no queremos decir que el pecado pero confesar que a Dios el pecado lo hicimos ya no estamos en una santidad y si viene escrito pues nos vamos a quedar porque verdaderamente ese pecado todavía está en nuestro corazón y no lo confesamos la palabra dice que tenemos que confesar nuestros pecados y si tú no vienes y le confiesas el pecado a Dios y Cristo viene en ese momento pues lamentablemente no te sintieron los 10 años los 15 años que tuviste en la iglesia donde te va a quedar lamentablemente esto es así podemos llevar 20 años en el evangelio 20 años en el evangelio y si cometiste un pecado y no veniste y se lo confesaste a Dios y Cristo viene y te quedaste aunque lleve 20 años en el evangelio así que tenemos que confesar todos los pecados ¿verdad? todo lo que hicimos todas las cosas malas para poder vivir en una vida en santidad aleluya porque Dios es bueno ¿verdad? ¿verdad? hubiste las tentaciones el último punto cuídate de lo que saben que están allí evita los motivos de caídas o circunstancias que incentiven los errores recordar el salmo 1 y la bienaventuranza del que cuida sus pasos ¿amén? tenemos que huir de las tentaciones no podemos quedarnos ahí verdaderamente el enemigo va a tirarte daño el enemigo va a tratar de que tú caigas y si empezamos a sogar la tentación a darle vuelta a la tentación y no oramos no le pedimos a Dios vamos a caer en esa tentación nosotros tenemos que tomar la acción tenemos que tomar ¿verdad? la decisión de apartarnos de esa tentación dice la palabra si nos vamos la palabra y nos vamos la historia de José dice que cuando la esposa de Potifar se fue a donde a donde José dice que aún ella no se quitó la loca y ella se lo ofrecía a José y ella quería estar con él si él hubiese sido otro si hubiese estado por la carne si no estuviese bien con Dios hubiese estado con ella hubiese pecado pero dice que él huyó que él borrió de la tentación que él se fue si él hizo eso pues nosotros también podemos hacer eso nosotros tenemos que huir de esa tentación no podemos abrazar la tentación no podemos abrazar el pecado porque si te pones abrazar la tentación y abrazar el pecado y te vas a quedar muchas veces decimos no este que yo que Dios me cuida está bien pero no podemos tomar en poco los tactos del enemigo el enemigo siempre va a estar ahí tirándole tirándole para que tú te vayas hablando que en una la primera debilidad que haga ahí se metió y te castiga a este yo he conocido muchos muchos pastores muchos evangelistas muchos compañeros míos desde hace tiempo que han vivido una vida consagrada al Señor una vida separada al Señor y por estar creyéndose que están en una santidad y por estar creyéndose de que no quieren llorar porque ellos ya son predicadores de hace mucho tiempo han caído de la gracia de Dios ahora mismo hay muchos que están presos muchos que están muertos y muchos que verdaderamente están ahí hundidos en el pecado verdaderamente tenemos que huir de la tentación huir de esa tentación si tú eres un hombre casado y una hermanita se queda aquí en la iglesia a lo último y no quiere dejar y te dice mi hermano para que me lleves a mi casa que no tengo pay y tú estás solo no estás con tu esposa no te la lleves en el pecado tú solo primero que da de qué hablar y segundo que te hablo puesto y te vas a caer en tentación yo conozco un pastor que llevaba muchos años muchos años en el evangelio que dejaba la parada yo lo usaba terriblemente él cogió una manita se quedó después del servicio en la iglesia y se fue por el mundo y dice pastor me puedes llevar a casa porque no tengo quien me lleve el pastor fue y la llevó a la casa como la una de la mañana la policía fue a tocar de la puerta al pastor la muchachita dijo que el pastor vio un sábado de ella ahora no está haciéndole ocho años de ochenta años de cárcel un pastor que llevaba tantos años tantos años en el evangelio pues nada más por eso o por hacer eso nada más se metió al diablo y por no tener un contacto una separación con Dios y la llevó a la casa y ella dijo que él la llevó hasta haciéndole ochenta años de prisión muchas veces tenemos que hacer eso queremos acoger de esa tentación tenemos que separarnos que desligarnos de eso cuando llegue la tentación jodíate y llora yo no tengo fuerza de que la tentación es grande y la tentación es grande y se llegó en ese momento jodíate y llora y le dije Dios mío perdóname ayúdame señor que no puede documentar esta tentación pero no la abrace no le dé cabida a que entre y de esa forma podemos vivir una vida en santidad con el señor verdaderamente que lindo es el señor y terminamos con esto dice no importa la forma en que tu fe sea probada puede mantenerte íntegro ante Dios el que ha hecho santo y seguirá trabajando en ti para que te mantenga en santidad si tú lo crees al que todo cree todo dé posible amén lo que ha sido de mi misión esta palabra verdaderamente vamos a tratar de vivir una vida en santidad con el señor yo recuerdo todo el tiempo el mal nosotros tenemos que consagrarnos un poquito más verdad consagrar nuestra vida a Cristo y vivir para Cristo no podemos vivir para el mundo tenemos que vivir para Dios cuando nosotros hacemos que Dios sea el centro de nuestras vidas y consagramos nuestras vidas para Dios entonces ahí empezamos a vivir una vida en santidad en el señor Dios nos bendiga gracias gracias Gracias.